Y bueno, hoy en la mañana estuvimos reunidos todos los ECOED, el Intendente Departamental también estuvo reunido, y hemos tocado distintos temas con respecto a lo que es la movida, primero que nada, lo primero que se viene, que es el 24 de agosto, y en segunda instancia, todo lo que refiere a lo que es la apertura de distintas actividades a nivel departamental. Como verán, y no es ajeno a nosotros, todos sabemos lo que está pasando en el departamento de Rocha, refiriéndose a lo que es la juventud y la gente saliendo en general a la calle para poder tener ese momento de distracción que todo el mundo lo está necesitando, que todo el mundo lo quiere, y que nadie es ajeno a ello. Lo primero que quiero es, por parte de Daniel Silveira, el director de lo que es la parte de ECOED, lo que es la parte del Sistema Nacional de Emergencias, es ponerlo en conocimiento algunos puntos en los cuales se trataron en la reunión, y cualquier consulta después estamos a la hora. Daniel. Gracias por estar acá. Trataremos de ser lo más escueto posible, y a su vez claro en los puntos que se han tratado hoy. Como es de público conocimiento, y lo decía el señor secretario, el Gobierno Nacional ha dispuesto un montón de nuevas aperturas después de la pandemia. También es importante hacer acuerdo a todos que, pese a que el Gobierno Nacional pone ciertos parámetros de conducta a seguir en esta nueva situación, los gobiernos departamentales pueden hacer variaciones a esos protocolos. Bueno, lo que, como decía el señor secretario, los puntos que se van a tocar, sobre todo hoy en día, para ya empezar a hablar sobre el 24, todas aquellas instituciones que deseen hacer algún evento, llámese baile, cena show, o eso, deberán presentar una solicitud a la Intendencia Departamental, con el tiempo suficiente como para su evaluación. Lo más interesante, lo más importante de todo eso, es que esas solicitudes tienen que contar con el aforo, mantener los aforos correspondientes, que son el 45% para lo que se llama público mixto, o sea, vacunado o no vacunado, y me voy a fijar bien para no... y 50% para vacunación total, no superando más de 100 personas en un lugar cerrado y más de 150 en un lugar abierto. Después, en esa planilla que van a presentar, tienen que también decir la opción que van a usar, a ver si es una opción mixta o una opción con vacunado total. La duración del evento, en el caso de baile, no debe superar las 5 horas. Y tiene que haber un periodo de descanso y ventilación cada 40 minutos y que demore en 20 minutos. Como se hizo durante toda la pandemia, se van a hacer cuerpos infectivos, que van a estar integrados por policía, inspectores municipales, de salud pública y en AU, y se ha establecido por parte del gobierno departamental una multa de 50 unidades reajustables a aquellos que incumplan con el protocolo. Lo más interesante de todo esto es que si aquellos, o sea, aquellas personas que hacen la solicitud del evento a realizar, deben a presentar la planilla en el cual con tiempo suficiente han tenido reservas. En el caso del no poder cumplir con esa planilla, van a tener 72 horas después de finalizado el evento para presentar esa planilla. Esto es lo que se hace para el chequeo por cualquier... hacer un seguimiento si hay algún infectado. Después, otra modalidad que se va a tomar, que es muy probable que ahora le demos la palabra a él para dar las explicaciones, es que se va a autorizar el parque de la estiva para reuniones juveniles y de eventos. Y ahora él va a dar exactamente cuáles son las condiciones de tener. Hasta acá, eso es más o menos lo tratado en el día de hoy, y después si desean hacer alguna pregunta... ¿Hasta cuándo es el tiempo para pedir la habilitación? ¿Tiempo prudencial? ¿Cuál es el tiempo? El tiempo prudencial, o sea, es tres días antes del efecto para poder ir a chequear el lugar, ¿verdad? En todo el departamento. Sí, no, estamos hablando... ¿En dónde se recepcionan esas solicitudes? Se recepcionan en la Intendencia Municipal, en la sección, ¿cómo es? ¿Dónde está Reding? En la parte de lo que es las habitaciones comerciales y bromatología. ¿Sólo en ese lugar? No, y quiero hacer un hincapié ahora ya que están haciendo las preguntas. Obviamente los municipios y las juntas locales también están habilitados para la recepción. No significa que se les esté dando la habilitación. ¿Estamos de acuerdo? Se hace la recepción y en comunicación con lo que es el sector de habilitaciones comerciales, ahí se va a hacer un relevamiento y ahí recién se le va a dar la autorización. Yo quiero hacer hincapié en esto de lo que decía Daniel recién, lo que es el aforo, lo que es los protocolos. Esto lo tenemos que hacer entre todos, estamos de acuerdo, ¿no? Esto es no solamente que el gobierno departamental tenga que estar controlando, haciendo o solamente teniendo que andar multando por llamarlo de alguna manera. No es la intención, no es lo que se quiere. Lo que se le pide es la colaboración tanto a los organizadores de los eventos, a los dueños de los locales como a la población en general. Esto no puede recaer solamente a las autoridades departamentales o nacionales de que a ver si nos cuidamos o no nos cuidamos. Esto desde día uno se dijo, esto es entre todos y creo que entre todos es la manera que lo tenemos que ir llevando. Más allá de que ya venimos más de un año de pandemia, esto seguimos aprendiendo entre todos y por eso vuelvo a repetir, se le pide la colaboración a todos los sectores de la sociedad. Con respecto a lo que estaba, otra cosa que también estaba diciendo Daniel, que capaz que, no sé si quedó claro el tema de lo que es el planillado, lo que se está pidiendo es como se estaba haciendo hasta el día de hoy, lo que es la planilla de los nombres de quienes están ingresando a los distintos eventos. Es una planilla que maneja y se proporciona a la propia empresa organizada. Exactamente. Es solamente para tener un control de las personas que estuvieron en ese evento, que obviamente de esa manera también, como estamos acá con dos medidas o dos tipos de fiesta, como lo dijo el Ministerio de Salud Pública, que se habilita tanto mixto, vacunados, no vacunados, o solamente para vacunados, después se va a hacer el relevamiento correspondiente. Al hacer el relevamiento correspondiente, vuelvo a repetir, acá lo que estamos diciendo es, como lo dije recién, es la colaboración. Yo acá no quiero que después haya una habilitación por parte de un local bailable o un evento que se realice, que ya solamente va a ser vacunado y obviamente por eso nosotros pusimos lo que es la multa. Porque si nos vamos a comprometernos, comprometemos entre todos. Secretario, lo que usted está haciendo comentario sobre es en cuanto a la forma, la forma, modo, bailes. ¿Restaurantes, cenas, similares? Restaurantes seguimos de la misma manera como veníamos hasta ahora, con la misma capacidad de aforo, exactamente de la misma manera. Lo que pasa es que acá lo único que se habilitó un poco de más en este momento es la parte bailable. Lo que es restaurantes y lo que es pub, eso sigue igual. Eso no tiene ningún cambio significativo. Con respecto a lo que estábamos hablando, lo dijo Daniel, con respecto a lo que es la parte de los jóvenes, la parte de la estiva, le quiero dar la palabra a Fabricio, que es el director de la parte de juventud, que me parece que... Bien, buenos días. Un gusto de poder recibirlos aquí para compartir algunos minutos. Como es de público conocimiento, algunas imágenes, videos que se han dado durante el fin de semana, pero que ya lamentablemente viene siendo común denominador de varios fines de semana, sobre todo, no solamente en Rocha Capital, sino que de todo el departamento y de todo el país. Nosotros ayer hablamos con el intendente y le planteamos alguna idea para generar alguna solución en forma permanente, que es poder dar un espacio público en Capital Departamental a los jóvenes que se están concentrando puntualmente sobre la Plaza del Centro. El parque de Rocha tiene una capacidad, tiene iluminación, tiene un espacio libre y abierto como para poder conjugar todos los jóvenes en un mismo lugar. Obviamente que eso tendrá un control policial y también por parte de inspectores departamentales, por parte de tránsito. Se va a cerrar la portera que queda intermedia allí en el parque, la portera que hace el paseo hacia la estiva, generando así un solo ingreso y una sola salida sobre la puerta principal y esto va a concentrar a los jóvenes principalmente sobre el teatro de verano. Allí también le presentamos hace algunos minutos al intendente, las buenas prácticas hay que copiarlas. y en Sarandí Grande se está haciendo algo similar que es poder generar fogones para que se autoconvoquen allí los chiquilines y es como el llamador para poder sacarlos de la plaza del centro hacia el parque, hacia la zona del teatro de verano. Allí sobre la izquierda del teatro de verano hay un espacio verde, vacío que se puede utilizar para eso y bueno, se va a disponer principalmente de los fines de semana y en este caso del 24 de agosto también a la noche para un espacio de esparcimiento y obviamente diversión con control con responsabilidad de lo máximo que le pedimos a los chiquilines a nuestros similares de que puedan ser responsables pero de otra manera también darle tranquilidad a los vecinos. En este caso no solamente los vecinos del centro que eran los que estaban reclamando en las últimas horas sino que también con esto logramos una solución permanente de lo que estaba pasando por ejemplo en la ruta y a los vecinos del C8 que hace años vieron reclamando que se haga algo al respecto de los jóvenes que allí se concentran sobre la ruta nacional número 9 y esto por supuesto también va a generar una solución permanente a esa problemática que teníamos hace varios años. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué va a venir en la costa? ¿Se está anunciando alguna parte de semana? Lo que estamos a ver lo mismo que se está transmitiendo a nivel de capital departamental con el tema de una locación como para poder más llamar concentrar lo que es ahí la actividad nocturna al aire libre de los jóvenes está hablando con los distintos municipios y las juntas locales para que establezcan un lugar determinado para que también suceda lo mismo. ¿Qué pasa ante el incumplimiento por ejemplo de jóvenes y no acceden a ese lugar que se les ha brindado para no tener molestias? Va a pasar lo mismo que viene pasando hasta el día de hoy la policía actuará en el lugar correspondiente como la caminera para que no estén en lugares de la ruta como tienen que estar. La última la parte de bailes entonces habilitados tanto para vacunados como para no vacunados separando los tipos de bailes digamos Sí, tenemos dos tipos de habilitaciones a nivel del Ministerio de Salud Pública uno que se llama mixto en el cual están los vacunados y los no vacunados y otro que se llama para vacunados solos valga la redundancia se va a tener que estipular tanto por el organizador como por el propietario del local hacia donde va dirigido en el caso obviamente que sea solamente para vacunados se le va a pedir la habilitación de vacunación se le va a pedir la vacunación correspondiente para poder ingresar al mismo Para cerrar y ratificar viernes, sábado y domingo en el parque es el Mar Miquelini no solamente por agosto sino de forma permanente y consecuente Sí además hoy era ¿se dio el horario de apertura y de cierre? En horario de la noche seguramente antes cerraba sobre las 21 horas el parque eso va a quedar abierto con sereno obviamente de la intendencia departamental así que en horario nocturno va a quedar abierto en forma permanente es válido también mencionar que tú decías sobre la responsabilidad que es lo que va a pasar en caso de incumplimiento nosotros hoy vamos a tener una reunión con los jóvenes que allí se convocan con la policía y estas cosas las vamos a dejar claro vamos a buscar responsables dentro de los jóvenes para que allí obvien exacto exacto así que esto es importante que no solamente nosotros lo movemos sino que ellos ellos también son parte de poder buscarse los espacios y hacerse responsables de las cosas vuelvo a repetir y no quiero que suene para uno sacarse el sallo o sacarse la responsabilidad de arriba la realidad es esto es entre todos todos sabemos lo que estamos pasando todos sabemos por suerte la baja que hemos tenido de casos pero esto donde nos relajemos y perdón la expresión esto puede volver a suceder estamos todos ante en un momento complicado todos sabemos lo que es las distintas variaciones de la pandemia bueno esto es cuidarnos entre todos y buscar si la apertura está bueno de a poco ir viéndola entre todos y buscando entre todos lo mejor para lo que es la sociedad dentro del departamento